El dopaje planea sobre los 100 metros lisos. El estadounidense Tyson Gay, el más rápido en esta distancia, en 2013, no pasó un control antidopaje, según informaron este domingo medios de prensa de su país. El mismo día, el jamaiquino Asafa Powell, el exposeedor del récord mundial de los 100 metros, confirmó en Twitter que dio positivo en esta prueba. Ambos han defendido su inocencia.